Hemos tenido que meterle fuego para que en Madrid se fijen en nosotros, eso es una lástima. Eso es una lástima, eso sí que es violencia. Que una persona no pueda ir a la mutua y tenga que ir al hospital diciendo que el accidente lo ha tenido en su casa, eso es violencia. Que un trabajador de hermeta, que un operario no pueda coger vacaciones sin miedo a que lo despidan, eso es violencia. Y décadas, décadas y décadas de precariada, de enganchar un contacto precario con otro, eso es violencia. Violencia sistemática, eso es violencia sistemática. Y desde Cádiz no lo vamos a consentir, no estamos hablando solamente de la negociación del convenio, que también. No estamos hablando de que se cumplan las condiciones que se recogen en el convenio, que también. Estamos hablando del futuro. Estamos hablando de dignidad. Y estamos hablando de que nosotros, cuando ya no tengamos edad de trabajar, nuestros niños y nuestras niñas puedan coger nuestros relevos. Estamos hablando del futuro. Gracias.